Me van a dar una putiza Una putiza Una putiza Una putiza Arre Claro que tu eres demasiado obby Te voy a ganar despues de esto No vas a ser mi homie Claro que si, te gano en el miscrocroby Ey soy el papa y te invito al papa móvil Me invitas al papa móvil Hermanito ese para mi no es mi hobby Si La neta tu me das la lata Yo te doy Un puto pelapapas Pelapapas este vato si no es tu homie El vato es de material homie Es obvi Que ese vato quiera entrevistas españolas con el mouly No tienes buen vocabulario ni siquiera es maleable Con el homie En esto quedas moldeable No tienen buena mentalidad Ni buen léxico hablas del papa Como tu freestyle ridículo cuando vino a México Oh Esa mamada que yo ni le explico Le voy a ganar perro no te pongas perico Después de esto tu te vas ir bien erizo Tu das pela papa saca papas con los picos Saco papas con los picos Saco papas con los picos Hermanito la neta no andas bien erizo Este cabron la neta le da muy mal Hablas de los pericos puto Yo soy tu capitán Tu capitán Yo tengo fin a mi raíz Mexicano vato mexicano cual maíz Dale Tu que haces aquí Yo soy el papa porque mi estado lo vuelvo mi país Bueno Ahorita voy a clavar una buena referencia Dale Espero que me la entendan Que tengan inteligencia Díselo Me acaba de decir que conoce a los erizos Conoces esos animales Claro salias en open season En open season no pinche vieja pendeja Yo conocí a los erizos y por eso este te sega Dale Así de fácil mi colega Que Se las voy a tirar Espera eh Espera eh Que chingados No mames cabrón Ya andas bien tarado Tu a mi que me hablas de que hago aquí El puto oso y el puto del venado Que terminaba ahí Dale 3 2 1 Tiempo Para que hablan de animales Neto ustedes ya no mames Que hacen aquí porque vatos no se la saben Y si se trata de animales Yo generaría mil canales Que me estudien así en Animal Planet Tiempo las referencias con fumar No mames ya vimos que su cabeza no da para mas Dale Este ya no replica No es lo mismo cuando te dobla Luisito comunica Tiempo Tiempo Más Hola wei Ahí está el zipper Manda El zipper ¡Corto, den corto! ¡Dale! ¡Con todo! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡La final! ¡Y ahora vamos en 3, 2, 1! ¡Dale! Más y mihan se tocó contra mí solo No te trabes, no le des como mongolo ¡Dale! Ya no tenemos duplas Pero ya vimos que la gente sí se ha quedado Para que avienten bolo Para que avienten bolo Bolo, bolo, niño A tu lado, si a mí está pa'l padrino El dinero era mío Porque el vato lo aventó Y tú te aventaste, pero te aventaste al río Te aventé al río Mi cuerpo todo completo Y ese güey ya se queda obsoleto Claro que yo sí me aviento al río No vengas por el dinero Porque aquí dan un kilo de respeto Aquí dan un kilo de respeto ¿Tú qué le dices? Ese es el chaqueto Es un fax No es cierto Él le hizo él Porque yo me terminaré llevando 300 Llévate 300 A ver si con eso te compras buen conocimiento A ver si entonces te das cimientos A ver si con eso me dices que es verdad Si es cierto No, para eso no existen tiendas Neta, espero que tú lo entiendas Eres una mamada Vas a comprar conocimiento Pero va a estar la tienda cerrada Con una mamada Quizás sí es cierto No valgo tus 300 Mi mamadas valen 500 Eso no va a ser en vano Tú me hablas de los 300 Una patada de espartano No mames que dijo el padrino Mamadas a 500 Pero pito es pito Pero pito es pito Y si te gusta te lo arrimo Solo porque tú querías Y si yo le Reason que te pito